¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mamá en Construcción. Yo soy Sonia Rocha, me da muchísimo gusto que nos acompañe nuevamente aquí, en este espacio que hemos creado con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todas las mamás que se están enfrentando a diversas situaciones, pues en esta tarea de ser mamás que a todos nos va pasando, ya sea porque se acaban de convertir en mamás, porque están pasando de una etapa a otra con sus hijos y pues no siempre sabemos cómo manejarlas. Y bueno, tenemos el día de hoy a una gran invitada, ella ya no se había visitado la temporada anterior, aquí también en Mamá en Construcción. Ella es Julia Borbolla, ella es psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes con 30 años de experiencia. Ella es fundadora y directora de las clínicas Grupo Julia Borbolla, un concepto nuevo y diferente de ayuda para niños y jóvenes, y también es fundadora y presidenta de la asociación civil Antenas por los Niños AC, donde se brinda apoyo psicológico a niños de escasos recursos. Ha recibido diversos reconocimientos y ha realizado más de mil ponencias en todo tipo de foros. Además también es autora de cinco libros, que son Profesión Mamá, Sin Dañar a Terceros, Profesión Mamá de un Adolescente, Cómo Hacer Hijos Fuertes y el más reciente que es La 101 Cosas que Puedes Hacer con Tus Hijos, Aunque Estés Muy Ocupada. Y también lo más importante, es mamá de tres niños y abuela de cinco. Bienvenida, Julia. Muchas gracias por la invitación, Zoe. Muchas gracias por acompañarnos, aquí es un gusto de verdad. Y bueno, el tema que tenemos hoy es un tema que estamos viviendo, desgraciadamente, ya pues de una manera como muy común, nuestros hijos también ya lo están empezando a ver con sus compañeros de una manera muy común, que es el divorcio. Y en sí es cómo superar crisis familiares ante un divorcio. Y es que la palabra divorcio, ya de entrada, es una palabra que nos aterra, yo creo. Es una palabra que cuando tú llegas al altar, cuando estás en el civil, pues nunca te esperas que llegue a suceder, ¿no? Tú te casas con la idea de ser felices para siempre, de formar una familia, pero bueno, el paso de los años se va dando y no siempre funciona, no siempre es así. Empiezan a darse situaciones en las que ya se empieza a crear una problemática en toda tu familia, tú no le estás pasando bien, tu pareja tampoco, y bueno, a veces es inevitable. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Lo que dices es muy cierto, ¿no? Esta palabra divorcio es como un fantasma que rodea, y no solo rodea a las nuevas parejas, a las parejas en general, sino a los niños. Los niños tienen hoy en día un mal al que yo le llamo, en mi libro Sin Dañar a Terceros, le llamo divorcitis. Y hay tres tipos de divorcitis. La divorcitis virtual, que es los papás por convivencia, pelean, pelean porque se tizo tarde o porque no está la sopa lista, pero el niño, como oye que los papás se divorcian porque pelean, dice, Dios mío, estos ya se van a divorciar, ¿no? Y entonces nos llegan al consultorio niños que se hacen pipí en la cama o que no se separan de la mamá con mucha angustia, y los papás no saben por qué es, y resulta que es que tienen miedo a un divorcio que realmente no va a suceder. Esto es la divorcitis virtual, y para esto yo les recomiendo que busquen una foto de papá y mamá juntos, la pongan en el librero de casa y le digan, mira, papá y mamá a veces pelean, como tú te peleas con tus hermanos o con tus amigos, pero nos queremos mucho. Mientras tú veas la foto de papá y mamá ahí, quiere decir que nuestros pleitos son de convivencia, que no son pleitos de divorcio, todo está bien. El día que papá o yo vayamos a quitar esa foto de ahí, entonces sí ya te preocupas. Por favor, no vayan a hacer limpieza general. Se les olvida poner la foto y el niño, bueno. Se les olvida poner la foto, porque eso al niño le da mucha tranquilidad, porque es un objeto físico que él puede ir a corroborar. Claro, ahí está, ahí está mi papi, ahí está mi mami. Hay otro tipo de divorcitis, que es la divorcitis crónica. Esto es, no me divorcio por mis hijos, pero vivo en pleito, vivo en una estiralla floja. O sea, el fin de semana que hay más convivencia, el papá quedó de llegar y no llegó, entonces la mamá tiene cara larga y entonces ya se pelearon. El domingo ya la mamá se llevó a los niños con los abuelos y el papá se quedó viendo el fútbol y el niño está angustiado porque tiene un conflicto de lealtad. Y cuando ve que ya la cosa va a estar grave, por ahí del lunes, martes, ya el papá y la mamá se hicieron ojitos, ya hasta se sonrieron, el niño está muy vigilante, ¿no? Y dice, ah, bueno, creo que... Y ya que está ilusionado el jueves, ya está otra vez feliz porque dice, no, 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 la cosa va bien, el viernes vuelve a empezar la historia. Otra vez. Entonces el niño vive como en conatos de divorcio constante que lo van desgastando y le hacen perder fe en lo que es la relación de pareja, en lo que es la imagen positiva de un hombre y una mujer. Eso es algo grave y esto yo siempre digo que los conflictos entre papá y mamá no afectan tanto a los hijos como las no soluciones. O sea, vivir en una constante crisis es algo muy doloroso para todo el mundo. Claro, es un ambiente muy hostil que estás respirando todos los días. Y existe una tercera divorcitis, que es la divorcitis aguda, que es un poco el tema que nos trata hoy, ¿no? Es justo cuando nos vamos a divorciar y entonces, este, la taza es mía, la mesa es tuya y ¿qué te pasa? Y los niños no te los dejo ver y si no me das dinero, ¿no? No te los llevo. Es justo en la lucha de poderes en la cual los niños, yo digo que los papás se agarran a hijazos, ¿no? O sea, se golpean a través de los hijos y se olvidan que realmente su primer amor, su amor primordial, su máximo, son estos niños, ¿no? Claro. Y ellos no tienen la culpa, pero los niños de alguna manera se sienten responsables. Y es por eso que surge la crisis. La mamá que está agobiada o el papá que está adolorido por este proceso de divorcio, dice, y encima estos se están portando mal, están groseros, rebeldes, están bajando calificaciones, como si esto fuera añadido, ¿no? O sea, en este momento no, mijito. Sí, bueno. Que no me hablen del colegio ahorita, mijito. Sí, pórtate bien, así lo único que mínimo te pediría es que te portes bien, estás viendo cómo estoy sufriendo yo, pero ojo, es al revés. Todo es lo mismo, o sea, no es que el niño saque malas calificaciones además de él. Por molestar a la mamá. Sino porque el niño, su cabeza está, ¿en qué va a pasar hoy? Claro, es una consecuencia de lo que está respirando todos los días. Entonces, a ti no te interesa saber dos por cuatro cuánto es, a ti te interesa saber si tu papá va a llegar hoy y se va a llevar la televisión, o si tu mamá va a llorar, o si tu abuelita te va a decir que tu papá es un desgraciado. Y tú no quieres oír a nadie hablar mal de tu papá y tu mamá. No, no, por supuesto, tú los amas. Tú los amas. Estamos hablando con Julia Borbolla acerca de supera crisis familiares en un divorcio. Vámonos a un pequeñísimo corte, pero ahorita estamos de vuelta para seguir platicando muchísimo más.